Hola, estamos en Ideoplastic, Dr. Félix Márquez. El día de hoy realizaremos un mommy makeover. En gusto realizaremos el cambio de implante, reconstrucción interna y mastopexia periaerolada. En abdomen realizaremos un retoque de tromitoc previa y haremos una lipectomía circular posterior. Retocaremos la anterior y nos extenderemos a la parte posterior junto con la infraestructura BBL. Veremos la próxima y después. BBL En el cover realizamos el cambio de implantes, hicimos una afexia interna rearmando al bolsillo de las partes laterales para que proyecten más al centro, reducimos las aeolas y las llevamos a su posición. En el abdomen o plasteo le hicimos 360 cintas de circular para tener una afexia de glúteo y grasa de vello.